Doña Corazón, una y nin, yo ya nampa, y mamá, ata miski, las dos ata pa'inskoyuyus. Noca, doña Gabriela, andán sasa. Se va la primera. ¡Adentro! Ata miski, que miski, ata mi estás el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, compras maduras, mieles y sol. Cuando la vida es la nueva, por las trincheras quema el dolor. Me ando pa' hallar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Mano el bondón de Navidad y tu gloria viven en el lugar. Ata miski, todo sata, pero de sata es popa y amor. Cuando volteando muy hondo, suena lo bombo del corazón. Doña Corazón, ya acá, yo sé, vamos a miski, Putin. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo. Se va la segunda. ¡Esto! Ata miski del chilalo, de miel de pano, loca y mistol. Tierra siempre enamorada, dulce y salada, salita y flor. En un telar de esperanza, chusis y mantas todo color. La mujer alta, misqueña, entre sus penas deje un amor. Con chacaleritas, quichos, fogón y quichos, puro sentir. Los criollos de Pampayata, sus penas gastan bombo y violín. Ata miski, todo sata, pero de sata es popa y amor. Cuando volteando muy hondo, suena lo bombo del corazón.